Saludos, amigas y amigos. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Hablaremos un poco de literatura. La solicitud de algunos amigos y amigas que quieren que toquemos temas relacionados con este arte de escribir y de escribir bellamente, ¿no? Hoy, como había prometido, tengo un texto que quiero enseñarle. Se llama La desaparición de los rituales y es del filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han. He hablado otras veces de él y he mostrado libros también de Han, pero este libro tiene una connotación especial. El primero es muy reciente. Su primera edición es del año 2019 y se traduce en el 2020. O sea que es un libro muy reciente. Creo que es el más reciente de él o ha salido otro que tiene más novedad. ¿Qué trata Han en este texto corto, que es como si fuese una conferencia? La desaparición de los rituales. ¿Qué son los rituales? Son símbolos. ¿Qué son los símbolos? Creencias, manifestaciones culturales, herencia, toda la simbología de la cultura, la cohesión social. Las sociedades se cohesionan como si tuvieran un cemento que las pega a través de la lengua, que es una simbología y a través de los símbolos que a su vez generan acciones, acciones simbólicas. Byung-Chul Han es un maestro de la brevedad. Es un maestro de la brevedad porque él puede decir en poco espacio, en pocas páginas, puede decir un mundo de cosas. Tiene una capacidad tremenda de síntesis para exponer con sustancia. O sea, no habla de forma redundante, se va directo y lo hace con belleza. Fíjense que aún en la traducción del alemán, que es dificilísimo, al español, conserva ese estilo estético y reflexivo de un excelente intérprete de la cuestión del mundo de hoy. Para Han, este tiempo del siglo XXI, es mucha comunicación y poca comunidad, y de eso trata. Es una comunidad sin comunicación. O es una comunicación con poca comunidad. El análisis de él está en el sentido de la comunidad. La comunidad en la que habitan los individuos, y habla del hogar, las ideas son como entes que habitan un hogar, la cultura, a través de la mente, de la costumbre. Entonces, para él, la comunidad está dejando de ser, aunque tiene una abundantísima manifestación y expresión de comunicación. Se genera una comunidad sin comunicación, y predomina una comunicación sin comunidad. Habla de reconocer, no como ver algo, sino reconocer es lo que ya se conoce y se vuelve a tener, ante sí, ante la conciencia. Entonces, el sentido de reconocer para Byung-Chul Han ha perdido también esencia en esta era. Y eso mucho lo creemos también, a la par de este formidable filósofo y escritor. La comunicación digital, dice Han, se está convirtiendo hoy cada vez más en una comunicación sin comunidad. Y es verdad. No necesitamos vernos, abrazarnos, darnos la mano, mirarnos a los ojos. Pero podemos tener comunicación totalmente despersonalizada, no personalizada, impersonal. Y eso, para Byung-Chul Han, tiene un efecto, un efecto enorme en la atomización de la comunidad, incluso en la espiritualidad del individuo. Hay un aspecto que él toca aquí. La depresión no se produce en una sociedad definida por rituales. La depresión abunda, donde hay poca comunicación. Pero sobre todo poca comunidad. Lo dice de forma muy expresa. Dice, en ella el alma está totalmente azorta, vaciada, en formas rituales. Los rituales contienen al mundo, generan una fuerte referencia del mundo. La depresión, por el contrario, se basa en una referencia hiperbólica de sí mismo. El ser se centra en sí, no puedo, no haré, no me atrevo, qué mal me siento. Es una centralidad sobre sí mismo. Y por eso la depresión es como una carga de uno. Lógicamente es una patología. Y hablando de patología, Byung Chul Han lo refrenda de la siguiente manera. Me encanta esta parte que él toca. Se la voy a leer. Dice, los rituales hacen el mundo un lugar fiable. Siempre lo han hecho. Él no habla de rituales, de bailar como bailaban los indios, de bailar como bailaban las tribus africanas. Él habla de ritual aquello que ha mantenido su simbología y que permite la comunicación, la interacción y la comunidad. Dice él, y esto es interesante, el tiempo de hoy no tiene un armazón firme. No hay como de dónde agarrarse con firmeza, es verdad. El individuo se agarra de sí mismo. Y por eso algunos se agarran tanto de sí mismos que se vuelven narcisistas, ególatras, más allá de egoístas. Y entonces él dice que las cosas tienen una misión de estabilizar la vida humana. Su estabilidad y su objetividad consiste en brindar a la desgarradora mutación de la vida natural, porque siempre va a haber desgarro, una mismidad humana, una identidad estabilizante, que es algo que hoy se dificulta mucho. Y habla entonces, dice él, oigan esto, qué interesante, el smartphone no es una cosa en la acepción que Hannah Arendt da el término, carece justamente de esa mismidad. Una cosa que se llama smartphone puede ocupar el espacio de decenas de vidas de otras personas que pudieran estar ahí, dialogando, compartiendo. Esta semana y es un ejercicio que yo he hecho, mi aparato, mi teléfono, mi iPhone, mide todo. Y tiene una función que le dice qué tiempo pasa uno en pantalla, qué uno ve, qué es entretenimiento, qué es ciencia, qué es cultura, qué es música. Él te define y te hace un gráfico de todo lo que tú ves en el día con el teléfono en la mano. ¿Cuánto tiempo ha pasado chateando? Entonces, ¿sabes lo que me dijo él el fin de semana mía, el aparato? Yo estaba con unos amigos en Bonao, una familia en Bonao, otra familia, y Juana y yo, mi esposa. El domingo en la tarde el aparato me dijo, me manda una señal y yo la abro y dice, has tenido un promedio de 7.2 horas diarias durante toda esta semana frente a la pantalla, frente al aparato. Promedio 7.2 horas diarias frente a este aparato. de los cuales ha consumido un 27% en entretenimiento, un 20% en ocio, un 10% en información científica, todo me lo detalla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo durar 7 horas frente a esta pequeña máquina cuando yo incluso estoy con personas allí? ¿Dónde fue el diálogo mío durante ese tiempo? ¿Dónde cayó nuestra posibilidad de entrelazarnos, de vernos, de hablar fielmente, cercanamente? En 7 horas yo perdí una gran cantidad de tiempo en banalidad, en ocio, en entretenimiento, vacuo, y eso que yo googleo mucho y busco biografías constantemente y datos científicos de la medicina, de invenciones, de investigaciones, y estoy suscrito a algunas páginas y sitios que son científicos. me asombré y volvió y me lo repitió, consumiste 7 puntos de hora durante la semana promedio por día. A eso que se refiere Han, a esa forma de repetición donde el smartphone es una trepidante alternancia. Yo lo cambio por las personas, por la familia, por los amigos. En el marco ritual las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. Por eso se puede llegar a hacerse antiguas. El mundo de hoy prescinde de lo antiguo. Lo clásico entra en crisis porque lo que se ve, se verifica, se disfruta incluso, es lo de aquí, lo de ahora. Lo que está ahí, lo que salió, cuántos likes, cuántos seguidores, qué dijo fulano de tal, un artista del caray, por ejemplo. Es un libro formidable, yo se los recomiendo. ¿Qué pasará con la forma simbólica que han tenido la misión de cohesionar, de unificar a la sociedad y que hoy están desapareciendo? Es una pregunta interesante. ¿Qué pasará? Es difícil establecerlo. Al final, él propone una fórmula de no perder todo, que es ya una conclusión que tiene la, hacia la, la garantía, ¿no? de no perderlo todo. En fin, para mí, he leído varios libros de él, yo creo que este debe de ser el mejor, o está entre los dos o tres mejores, porque a mí me gustó mucho La agonía del Eros. Se los recomiendo, porque las cosas pasan y uno no se da ni cuenta. Y considero muy interesante reflexionar sobre este mundo vida, sobre este sistema mundo, sobre esta economía, mundo, que se adueña hasta de nuestros sentimientos. Entonces, créanme que es bello. Alguien me preguntó sobre esta, en la parte de la literatura, cuando hice mención de un cuento que Juan Bosch considera que es perfecto. Una leyenda y una autoridad universal como Juan Bosch decir que un cuento es perfecto, un cuentista tan extraordinario como él es para uno detenerse. Ese cuento se llama Bola de Cebo. Bola de Cebo y tiene un contenido enorme de defensa de la dignidad humana. Por lo único que un ser humano puede humillarse, recibir humillación es para defender la dignidad propia y la de los otros. ¿Cómo así? Si yo tengo que humillarme para que mi familia pueda vivir, sobrevivir o salir airosa de una situación, yo me humillo. No ante alguien, sino ante mí mismo, ante las circunstancias. Entonces, Bola de Cebo es un cuento lindísimo sobre el conflicto prusiano y francés y lo que debió de hacer una antigua prostituta para que pudiera salvar las tropas francesas. Es bellísimo, es lindo, bien elaborado, con una narrativa preciosa, como todo lo que hizo Gustave Flaubert. Ese es el cuento recomendado y este es el libro recomendado para esta semana. Recuerden que los casos de corrupción en el país van a seguir, que esto no se detiene, porque hay gente que se le fue la mano tan lejos que aunque usted no quiera va a tropezar con ello. Y entonces estos casos no se van a detener. Pero nosotros tenemos que sacar un paréntesis para hablar de algunas cosas que trascienden y no el día a día de esta orfandad en que vive el mundo con tanta información, con tantas noticias, pero a la vez como con tanta desolación. Así es que les he recomendado a la desaparición de los rituales. Lo voy a releer el fin de semana Dios mediante. Y el cuento de Gustave Flaubert, Bola de Cebo. ha sido un gran placer compartir este domingo sin estrés. Recuerden que tengo un espacio grabado. Y siempre, siempre es un honor compartir con todos ustedes, nuestros amigos de Ricardo Nieves YouTube, del Café con Nieves y del Té con Nieves. Un abrazo para todos y para todas. Nos vemos el lunes, mañana, Dios mediante, a las 6.30. a las 6.30.